buenas el otro día subí un vídeo de odyssey en el espacio que bueno a muchos no les sentó demasiado bien fue un poco polémico no simplemente era un vídeo de opinión personal y como dije en el mismo vídeo mucha gente se ofende de que simplemente se opina diferente a ellos no decir que ellos estén equivocados no simplemente su opinión y por ello sabéis que ha pasado he perdido mi carnet de cine filo ya no soy cine filo estoy excluido totalmente de ese grupo y bueno fui el otro día renovar mi carnet de cine filo hay una sede aquí mismo en málaga tenemos una sede para bueno para sacarnos ese carnet y bueno me echaron a patadas me echaron a patadas cuando vieron ese monster fuera fuera a tomar por saco eso sí pude dejar una cámara oculta dejé una cámara oculta así que voy a conectar ahora en directo para que veáis cómo funcionan esas cosas para que veáis como esos sinvergüenzas tratan a la gente conseguir un carnet de cine filo no es fácil no es fácil tienes que pasar un test un test no sencillo tienes que tener mucho cuidado con las respuestas puede ser son respuestas libres pero tienes que tener mucho 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 cuidado os voy a poner el directo os voy a poner el directo en exclusiva bueno seguramente lo subirá en vídeo directamente pero lo que vais a ver lo estoy viendo yo en directo ahora mismo para que os hagáis una idea de cómo funciona aquello pues bien vamos con el directo entramos por favor vayan pasando vayan pasando por favor a ver señor señor usted que es tan amable podría decirnos cuál ha sido la última obra de la que han gozado sus ojos sus sentidos cuál ha sido su última inspiración salida de este bello arte como que la última película de a todos las por favor señor márchese márchese por favor por favor márchese no nos haga perder el tiempo aquí hablamos de cine de arte eso no es arte eso no es cine eso es otra cosa aquí por favor por favor sólo gente que quiera hablar de cine por favor por favor por favor siguiente 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 hola buena señora dígame por favor cuáles son sus autores cuáles son los cineastas los artistas que más le han inspirado últimamente señora nolan y tarantino por favor seguridad seguridad por favor por favor esa señora deténganlas sáquenlas de aquí a rastras en serio fuera bromas ya no aquí arte arte artistas de verdad no no me vengan ustedes con ese tipo de cosas por favor siguiente caballero siguiente siguiente por favor siguiente buenos días caballero por favor dígame dígame cuál es su autor cuál es su fuente de inspiración que que le lleve usted al éxtasis pudialen pudialen un listillo usted es un listillo por favor seguridad seguridad al cuarto de las ratas y que se queda ahí una temporada no no llamen a su familia no ha estado aquí ese hombre no ha estado aquí por favor por favor pudialen 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 por favor siguiente y ya sin bromas por favor dígame caballero amable joven que que última obra ha gozado usted en este mundo en este desierto de ideas donde ha encontrado usted el oasis por favor sí señor un autor polaco en la última obra independiente húngaro señor por favor tenga tenga usted su carnet tenga usted su carnet de cinéfilo pásese la semana siguiente que le haremos socio senior por favor siga sigue sigue usted y mire para para que su paladar disfrute más todavía le regalamos un buen vino por favor acéptelo acéptelo de verdad muchísimas gracias por venir aquí muchísimas gracias señor que tenga usted un buen día señor siguiente por favor así que viene usted con una camiseta de superman esto lo arreglo yo seguridad esto lo arreglo yo bueno no ha sido lo que esperaba que disfrute mucho del fin un saludo un saludo